Desesperados, así se encuentran decenas de migrantes nicaragüenses varados en Panamá a causa de la pandemia y desde hace 15 días piden a las autoridades una vía y fecha para retornar a su país, pero aún no tienen respuesta. Jairo Gago es uno de ellos. Buscar el tránsito, que Costa Rica ceda y que verdaderamente esto es algo humano, algo humanitario en esta pandemia, que la mayoría de personas aquí están sin trabajo. Este viernes, medio centenar de nicaragüenses volvió a concentrarse por tercer día consecutivo con pancartas frente a la Defensoría del Pueblo de Panamá para pedir ayuda, pues tras requerir apoyo a la Embajada de Nicaragua en Panamá en obtener respuesta, decidieron acudir a la institución panameña. Diana López es otra de las afectadas. De hoy no nos movemos, pedimos que nos den respuesta, que nos den respuesta a como sea, si no toca irnos en avión, como seamos, estamos dispuestos a pagarles la visa a los ticos si es necesario, pero lo que nosotros queremos es salir. Esta semana la Defensoría Panameña pidió a la defensora de los habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo, establecer un puente humanitario, como ya se hizo entre junio y agosto pasados, para dejar transitar por territorio tico a unos mil nicaragüenses varados en Panamá, gracias a un acuerdo entre los tres países. La Defensoría Panameña